¡Suscríbete! Más que suficiente para entender lo que realmente ocurre allá afuera Sin un mar de conocimiento y es evidente el panorama Sin perspectiva, sin oportunidad de mejorar, vamos de mal en peor Obviando los realmente importantes Obviando los realmente importantes Obviando los realmente importantes Tener el nombre brillante El espejo inventa el pato total De tu cautiva Ignorancia De tu cautiva Ignorancia Todos marchamos Y en un coro decadente Gritamos las mentiras Decrepitas verdades De una jerarquía absurda Los del suerto Y es el rey Los del suerto Y es el rey ¡Ey! ¡Ey! ¡Ooo! ¡Ey! ¡Ooo! Solo prende la radio y oídas lo que siempre quieres oír No hay nada mal, ni moral, no hay tristeza ni hambre ni dolor Solo prende la radio y oídas lo que siempre quieres oír No hay nada mal, ni moral, no hay tristeza Solo prende la radio y oídas lo que siempre quieres oír No hay nada mal, ni moral, no hay tristeza ni hambre ni dolor